Las comunidades de población en resistencia se conformaron por familias que se negaron a someterse al control militar durante el conflicto armado interno, escondiéndose en la montaña y desarrollando sus propias formas de gobierno, y de esa manera resistieron hasta la firma de los acuerdos de paz y este 23 y 24 de marzo celebran su 29 Asamblea. Bienvenidos acá en la comunidad de Santa Clara Chajul Quiché, una comunidad histórica de la población en resistencia CPR Sierra, y para este día estamos esperando la delegación que viene en los distintos asentamientos para realizar la 29 Asamblea General de la CPR Sierra, es el contenido, es para la reestructuración de los líderes, los dirigentes de la CPR y también para fortalecer, reto alimentar el camino hacia el futuro.